Muy buenas tetes lindas señoritas, solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un tutorial sobre cómo funciona el sistema de reparación de Warface. Primero de todo, la equipación básica, las armas doradas y los accesorios no necesitan reparación. En cuanto a la equipación básica, se compone de un arma principal de cada clase, la R4A1 para fusilero, la Richmond 770 para médico, el subfusil ZX84 para ingeniero y el SVK para el francotirador. También la pistola High Power, el cuchillo de ejecutor y el kit especial de cada clase. El paquete de munición básico para el fusilero, el kit y desfibrilador básico para médico y el kit de blindaje básico para ingeniero. El resto de los ítems se gasta un 1% por cada 9 minutos de juego, lo que equivale a una duración de 15 horas desde que está al 100% hasta que llega al 0%. A su vez, la efectividad de la equipación disminuirá en proporción a este porcentaje de deterioro. Esta disminución de la efectividad se da en 5 bloques. Cuando el ítem está entre el 80% y el 100% no disminuye. Cuando está entre el 60% y el 79% disminuye un 10%. Entre el 40% y el 59% disminuye un 25%. Entre el 20% y el 39% disminuye un 45%. Y entre el 1% y el 19% disminuye un 75%. Si llegas al 0% se considerará rota. No significa que pierdas el arma o la equipación, sino que no puedas utilizarlo hasta que lo repares. Entonces, ¿cómo reparamos los ítems? Tenemos varias opciones. Podemos activar la opción de reparación automática, de manera que cada vez que salgas o termines una partida, se repararán automáticamente todos los ítems que tengas equipados. Para ello nos vamos a Configuración o Ajustes, Juego y clicamos en la casilla de Reparar objetos automáticamente. La segunda opción es ir al inventario y debajo de nuestro personaje clicar en Reparar todos los objetos equipados. Esto reparará todos los ítems que tengamos equipados en esa clase. Pero si ya están todos reparados, no tendremos el botón iluminado. Y la tercera opción es reparar directamente cada ítem yendo al ítem en cuestión en nuestro inventario y clicando en Reparar. Bien, una vez llegados a este punto, lo que interesa saber es cuánto cuestan las reparaciones. Pues bien, en cuanto a las armas principales, los precios de reparación dependerán del tier, el rango o el nivel del arma, como queráis llamarlo, de los cuales hay 5. Las comunes, que costará 2.000, las raras, que costará 3.500, las ultra raras, que costarán 6.250, las compradas directamente en tienda, que costarán 11.000 y las de cajas, que costarán 5.500. En cuanto a la equipación, los precios también dependerán de su tier o nivel, que también son 5. Los comunes, los raros, los ultra raros, los comprados en tienda directamente y los warlord. Finalmente, los ítems de equipación especial. Estos están distribuidos en hasta 3 tiers. Los de tier 1 te dan un coste de 1.000, los de tier 2 de 2.000 y los de tier 3 de 4.000. Y nada chicos, hasta aquí este tutorial sobre el sistema de reparación de Warface, que como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.